Ghost Recon Wildlands es un título que salió en 2017 y fue desarrollado por Ubisoft, esta entrega es bastante polémica entre los jugadores casuales y fanáticos de la saga, y luego de jugar lo suficiente te voy a comentar por qué deberías comprarlo y por qué no. En este juego tendrás que adentrarte en el hermoso país de Bolivia, que esta vez ha sido transformada en un arcoestado por parte del cártel Santa Blanca. Tu misión es ubicar a El Sueño, el líder de esta banda criminal, y obviamente detenerlo. Para ello primero tendrás que liberar distintas regiones que son aterrorizadas por un jefe al mando al que tendrás que interrogar o asesinar. Te tomará unas 30 horas aproximadamente terminar las misiones de la historia, pero una característica de este juego es que tienes un mapa absurdamente enorme, por lo que luego de terminar la campaña tendrás decenas de misiones secundarias que terminarán por darte unas casi 100 horas de juego si deseas completarlo al 100%. El juego te incita de manera perfecta a realizar las misiones secundarias para que puedas obtener cosas que te ayudarán en la historia principal, o de plano desbloquear varias de ellas. En el mapa encontrarás distintas fases enemigas donde tendrás que adentrarte para obtener puntos de mejora, armas, documentos, robar vehículos, interrogar o capturar a personas específicas, etc. Ghost Recon es una saga que tiene como base el sigilo, y Wildlands no es la excepción a esta regla. Si bien es cierto puedes ir a lo Rambo, una vez que lo intentes entenderás la desventaja en la que te encuentras. No quiere decir que sea imposible, pero sin duda lo ideal es ir siempre con un silenciador y tratar de que no te descubran, o al menos que esto suceda una vez ya tengas tu objetivo y solo tengas que huir. El punto más fuerte de esta entrega sin duda es el multijugador. Tienes la posibilidad de jugar todas las misiones en modo cooperativo con hasta 4 jugadores, y créeme que tener la experiencia de coordinar con otra persona cómo realizar alguna extracción, golpe a una base o simplemente apuntar entre todos a varios objetivos y contar 3-2-1 para disparar es algo único. Realizar planes para adentrarnos sigilosamente y asignar a cada uno una función distinta para poder realizar nuestro objetivo es sin duda una de las experiencias más inmersivas y divertidas que he tenido el gusto de probar en los últimos años, sobre todo cuando alguno de tus colegas comete algún error y terminamos con toda la milicia boliviana persiguiéndonos. A estas partidas puede unirse cualquier jugador sin importar su progreso individual, ya que así uno esté más avanzado que el otro el juego brinda la alternativa de repetir misiones que ya has cumplido, o que el jugador con menos avance juegue con ustedes misiones más avanzadas de la campaña, así que no hay excusa para no probar este modo. Quizá lo que menos me gusta de este título es que sin duda llega un punto donde se vuelve constantemente repetitivo en todo, el juego tiene gráficos bastante buenos, pero el mapa no es tan variado visualmente como uno espera. Todas las misiones pueden llegar a aburrirte en más de una ocasión, o simplemente te llegas a preguntar a qué hora se acaba todo eso. Existen zonas de nieve, lagunas, sierras, cerros rocosos y muchas veces empinados, y aún así constantemente te da esa sensación de que estás visitando los mismos lugares siempre. Los NPCs de los distintos pueblos están hechos tan de adorno, que la verdad ni parece que se hizo el intento de crear una atmósfera de población creíble, o al menos que funcione decentemente. Los rebeldes que en teoría son nuestro apoyo, constantemente pueden estropear tus misiones, el soundtrack es casi nulo en todo el juego y cuando aparece es bastante genérica y poco memorable, y eso que contamos con una radio con diferentes sintonías, pero las distintas canciones que hay están tan mal escogidas que de plano prefieres apagar la radio. La conducción en la mayoría de vehículos se siente extraña e irreal, y siento que muchas de las armas no te dan ningún beneficio ni siquiera como curiosidad. A todo esto también puedes personalizar a tu personaje, y aunque no debería ser el aspecto principal del juego, aún así puede llegar a sentirse bastante limitado. La campaña es algo decente y por momentos es interesante, pero al haber tanto contenido puedes perderte fácilmente, y si lo juegas de forma cooperativa, de plano te pierdes por completo. Aún así, si prestas atención a toda la historia y logras entenderla, la verdad es que tampoco vale la pena. Su campaña tiene una propuesta interesante sobre el papel, y sirve de base para justificar todo lo que tendrás que hacer, pero ciertamente es bastante olvidable. Quizá lo peor de todo es que yo jugué la versión de PC, y tuve muchos inconvenientes al momento de jugar con mis amigos. Tanto que tuve que instalarme Redmi VPN simplemente porque la plataforma de Ubisoft no nos dejaba conectarnos de forma natural. Mencioné antes que el multijugador es lo mejor del juego, pero ¿cómo es posible que tenga que recurrir a métodos externos para poder acceder al mismo? No es un juego tan viejo. De plano esto me limita solo a jugar con mis amigos cercanos y no con otros jugadores del mundo, ya que sí, hay una característica de este modo, pero no he podido acceder a ella por nada. Uff. Ghost Recon Wildlands tiene problemas bastante graves, que cuando lo juegas en solitario te arruinan la experiencia por completo, y te da la sensación de que perdiste tiempo y dinero una vez termines con el juego. Pero ahí está el detalle, esto solo se siente en el modo individual, pero la campaña cooperativa está tan bien implementada que todo lo malo puede pasar a segundo plano, y aún así darte una experiencia inolvidable con tus amigos, donde se van a reír, se van a concentrar, y tendrás un buen sabor de boca una vez terminen todo lo que hay que hacer. Aún así no puedo obviar la gran cantidad de puntos negativos que existen en esta entrega, pero si tienes a alguien con quien jugar, te recomiendo mucho darle la oportunidad en alguna temporada de ofertas, y nunca a precio completo. Puntaje final 5 sobre 10.